Música Bueno, estamos en la espera del inicio de este concierto Es una locura realmente Es nuestra pasión por educar y evangelizar Y a través de estos métodos como es la música Así que esperemos que todo salga muy bien Bueno, esperar que el mensaje los chicos lo puedan acoger de la mejor forma Y al mismo tiempo quede sellado también en sus corazones Como lo que hizo el Padre Champañá Puedan disfrutar de lo que es este evento Para que podamos todos juntos unirnos en un mismo corazón En un mismo espíritu como lo decía el Padre Champañá Simplemente ello y que pues disfruten con alegría este momento Y como parte de este programa tenemos este mini concierto que hemos preparado para todos ustedes Este concierto se titula Ven y sígueme ¿Por qué hemos escogido esto? Cuando preparábamos la semana vocacional Me pongo a revisar un poco el Evangelio Y hay una situación que me llamó mucho la atención Y era lo siguiente El discípulo se encuentra con Jesús Jesús lo mira Y le dice Ven, sígueme Y el discípulo agarró sus cosas Y se fue con Jesús Es curioso Y muy dinámico el Evangelio Si ahora viene una persona Y le dice a uno de ustedes o a mí Oye, ven Sígueme Sígueme ¿Qué le dirías? Yo lo que le diría es Fuera, ¿quién eres tú? No te conozco ¿No es cierto? Pero en el caso de los discípulos Jesús le dice Ven y sígueme Y el discípulo deja todo lo que tiene Su profesión Su familia Sus amigos Todo Y decide Seguir al Maestro Cada uno de nosotros En la vida Ha ido forjando un sueño Cuando yo tenía la edad Usted decía Yo tengo el sueño De ser un médico Un médico además Especializado en pediatría Pero A medida que fui creciendo Fui descubriendo Que Dios Que me quiere mucho Tiene también un sueño para mí Entonces Vienen dos sueños Mi sueño Con el sueño de Dios Entonces La pregunta podría ser ¿Cómo hago Para que mi sueño Y el sueño de Dios Dos sueños Se conviertan En un solo sueño Y que sea El sueño de Dios Lo voy a hacer Realidad Y vamos a empezar Este concierto Con el canto Hemos titulado Tu llamada Que espero les guste ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar, Señor Jesús, es cada día la fuerza para andar. Sin rumbo fijo, Señor de mar en mar, de puerto en puerto he encontrado un lugar. Invoqué el mejor viento a mi favor y encontré tu mano firme al timón. Y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar, Señor Jesús, es cada día la fuerza para andar. Y tu llamada hoy vuelve a resonar, en mi interior guíame por este mar. Y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que era amar. Muchas gracias. Cada uno de ustedes, y cada uno de nosotros, ha recibido un talento. Un don, una gracia. Y con este talento podríamos hacernos nosotros varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es tu talento? Otra pregunta es, si tú tienes un talento, ¿qué cosas haces para desarrollar tu talento? ¿Qué acciones haces para que tu talento florezca y se desarrolle? Otra pregunta que nos pudiéramos hacer es, ¿para qué utilizas tus talentos? Marcelino Champañá tenía un talento. Él se sintió amado por Dios y decidió seguirle y fundar una congregación de hermanos maristas, para educar cristianamente a los niños y a los jóvenes. Y su talento ha tenido una prolongación por más de 200 años. Este 2017 celebraremos esta festividad, los 200 años de la fundación del Instituto. Entonces, ¿cuál es tu talento? ¿Para qué tienes este talento? ¿Cómo desarrollas este talento? ¿Y para qué lo utilizas? Escucharemos esta otra canción, que a mí en lo particular me gusta mucho. Esta canción que se titula, Como tú Champañá. ¿Qué esperamos les guste? Tú, que a lo largo de tu vida fuiste un padre muy leal a tu propia tierra, a tu propia historia, fiel a tus raíces, fiel a tu familia. Tú, iluminas con tu ejemplo nuestra sensibilidad, nuestro compromiso, nuestro actuar, descubriendo hoy lo que urge más. Llegaré a poder ser gente útil a cualquier persona y en cualquier lugar, abiertos y disponibles donde hay necesidad. Como tú, Champañá, un corazón más universal, compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar, compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar. Tú, que descubres todo un mundo en la mirada de un chaval, al tocar la piedra, late el corazón, un nuevo horizonte se abre ante ti. Tú, que das vida al evangelio al servir a los demás, desde el corazón, superas la ley, que tus estructuras no asfixien tu voz. Llegaré a poder ser gente útil a cualquier persona y en cualquier lugar, abiertos y disponibles donde hay necesidad. Como tú, Champañá, un corazón más universal, compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar, compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar. Como tú, Champañá, un corazón más universal, compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar, compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar. Como tú, Champañá, un corazón más universal, compartiendo nuestra vida, el tiempo y el lugar. Hemos hablado de esta llamada de Jesús, ven y sígueme. Y los discípulos dejaron sus cosas y siguieron a Jesús. Hemos dicho también que en la vida hemos recibido talentos. ¿Cómo los trabajas? ¿Cómo los descubres? ¿Qué haces con tus talentos? Pero, cuando ustedes estudien psicología, verán que en el ser humano hay una necesidad muy grande y que hay que satisfacer. Esta necesidad es la de amar y ser amado. No una sola. Porque, por ejemplo, ustedes pregunten a sus profesores que son casados. Profesor, ¿usted ama a su esposa y le da todo en la vida? Sí, pero no es solamente la esposa o el esposo. Es recíproco. Si no, algo falla. Si no, terminan por separarse. Porque uno de los dos no ama. Así mismo, así digo. Todos me tienen que querer. Todos tienen que girar en torno a mí. Mis derechos es que la gente me quiera. O sea, falso, tendríamos personas egoístas, que se aman a sí mismos, pero no aman a los demás. Champañán fue una persona que se sintió amado por Dios. Y con esa convicción funda a los hermanos. Hermanos que se dediquen a evangelizar y a educar. Lo que queremos decirte hoy día es que Dios no solamente ha amado a Marcelino Champañán. Dios también me ama a mí. Y yo quiero seguirle. Quiero servirle. Pero también te ama a ti. Tú que estás sentado aquí en esa silla. Dios te ama. Jesús te ama. Y ha dado la mayor prueba de amor que puede tener una persona sobre otra. El dar la vida por esta persona. Y Jesús ha dado su vida por ti y ha dado su vida por mí. Amén. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? No sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. No sé bien lo que has sufrido. No sé bien lo que has sufrido. No sé de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz. Esa es mi más grande prueba. Esa es mi más grande prueba. nadie te ama como yo yo sé bien lo que me dices aunque a veces no me hables sé muy bien lo que en ti sientes aunque nunca lo compartes yo a tu lado he caminado junto a ti yo siempre y yo a una vez esté cargado yo he sido tu mejor amigo pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo y a la cruz y a la cruz es mi más grande prueba nadie te ama como yo pues nadie te ha amado como yo y a la cruz y a la cruz fue por ti fue porque te amo nadie te ama nadie te ama nadie te ama ni te amará nadie te ama como yo 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 Hoy por hoy todas las empresas tienen una marca y llaman una marca aquel aspecto que caracteriza su empresa. Por ejemplo, algunas empresas se caracterizarán por el producto que presentan, un producto de buena calidad, un producto útil en casa, en la oficina, un producto. Otros se caracterizarán por el ambiente de trabajo y se presentan. Somos la empresa con mejor ambiente laboral que existe en el medio. Otra empresa será, no, nosotros nos dedicamos a la innovación y a través de nuestra tecnología innovamos. Marcelino Champañá tuvo una marca y dejó una marca perenne para la historia. Su marca es, tenemos que dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar por doquier. Esta marca es la que nos hace vivir hoy en día. Podríamos preguntarnos, tú que estás sentado aquí, ¿cuál es tu marca? ¿Por qué te van a conocer de acá a unos pocos años? ¿Qué es lo que quiere dejar para la historia? ¿Qué marca quiere dejar para la historia? Esta canción se titula Donde te lleve el corazón de Champañá? Sigamos el ejemplo de Champañá. Él dejó su marca. ¿Qué marca vas a dejar tú en esta historia? Es un nuevo amanecer, es una historia a reescribir, un encuentro que nos llega al corazón. Cada día la llamada y con firmeza caminar, a formar familia en torno a su voz. A lugares de frontera tu misión desplazarás, ya en Jesús la vida entera centrarás. Y construyendo sobre roca la fe, la esperanza caridad siempre serás. Universal en tu donación, ahora y aquí, y muy concreto en el servicio que te pide el mundo de hoy. Generoso en la entrega, tu tienda ensancharás, crearás, vivirás en fraternidad. Con sencillez, con modestia y humildad tú vivirás. Desde el Belén, desde la cruz y también desde el altar, sensible siempre a la necesidad. Hay que llegar donde te lleve el corazón de Champañá. Gente joven y con fuerza un nuevo reino construirá, ya en la madre como él confiará. Muy atentos a los signos, una respuesta habrá que dar, de la iglesia nueva vida brotará. Ser conscientes que lo nuevo hoy nos pide novedad, romperemos los esquemas desde la creatividad. Pero fiel al evangelio y disponible a las palabras tú serás. Universal en tu donación, ahora y aquí, y muy concreto en el servicio que te pide el mundo de hoy. Generoso en la entrega, tu tienda ensancharás, crearás, vivirás en fraternidad. Con sencillez, con modestia y humildad tú vivirás. Desde el Belén, desde la cruz y también desde el altar, sensible siempre a la necesidad. Hay que llegar donde te lleve el corazón de Champañá. Universal en tu donación, ahora y aquí, y muy concreto en el servicio que te pide el mundo de hoy. Generoso en la entrega, tu tienda ensancharás, crearás, vivirás en fraternidad. Con sencillez, con modestia y humildad tú vivirás. Desde el Belén, desde la cruz y también desde el altar, sensible siempre a la necesidad. Hay que llegar donde te lleve el corazón de Champañá. De Champañá, de Champañá, de Champañá. Como dice el filósofo, todo tiene su final, nada dura para siempre. Vamos terminando este concierto y vamos presentando a las personas que con su talento han hecho posible este momento. Presento a Mari Zapata, que nos acompaña en la primera voz. Con su talento también nos alegra el espíritu en este Colegio San José, con ustedes, Fred Delacro. En la voz, guitarra y percusión, hermano Alonso. Fuerte aplauso, por favor. Hemos hablado de esta llamada de Jesús, ven y sígueme. Hemos hablado que cada uno tiene un talento y qué está haciendo con ese talento en su vida. Hemos hablado también que Jesús nos ama mucho, así como Champañá. Y Champañá, que se sintió amado por Dios, dio su respuesta a Dios. ¿Qué respuesta das tú a Dios ante este amor? Y este es el reto de hoy día. ¿Cómo hago para que mi sueño y el sueño de Dios se hagan uno solo? Esto requiere algunas cosas, requiere un nuevo comienzo en nuestra vida, requiere un nuevo corazón, requiere nuevos métodos para anunciar a Jesucristo. Y todas estas diferencias, cada quien con su talento, unidos todos por un mismo espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de Champañá, el espíritu marista que nos acompaña. Así haremos de esta iglesia una iglesia grande, así haremos de este colegio San José una propuesta educativa y evangelizadora grande, pero será con el compromiso de cada uno de ustedes. Esta canción la hemos compuesto aquí en el grupo y la hemos titulado Despierta el amor. Hoy salió el sol, un nuevo comienzo llegará, déjate guiar por esa luz. Un día especial para soñar y compartir, para crear un mundo diferente. Hoy puedes tú mirar, todos juntos caminar, todos juntos en una misma visión. Despierta el amor y esa pasión que fluye en ti, enciende esa llama al compartir, un nuevo comienzo llegará. Un día especial para soñar y compartir, un nuevo comienzo llegará. Busca la unidad, comparte la bondad, sirve en la necesidad. Y échate a andar en la solidaridad, dale al mundo tus sonrisas. Únete al perdón, a la reconciliación, limpia tu corazón. Hoy puedes tú mirar, todos juntos caminar, todos juntos en una misma visión. Despierta el amor y esa pasión que fluye en ti, enciende esa llama al compartir, un nuevo comienzo llegará. Despierta el amor y esa pasión que fluye en ti, enciende esa llama al compartir, un nuevo comienzo llegará. Despierta el amor y esa pasión que fluye en ti, enciende esa llama al compartir, un nuevo comienzo llegará. Despierta el amor y esa pasión que fluye en ti, enciende esa llama al compartir, un nuevo comienzo llegará. 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 Cuando tu vida se haga una canción. Vamos a cantar este coro chico, nos vamos a poner de pie para terminar. Despierta el amor, esa pasión que fluye en ti, enciende esa llama al compartir. Con fuerza Un, dos Un, dos, tres Despierta el amor Y esa pasión que fluye en ti Enciende esa llama al compartir Despierta Despierta el amor Y esa pasión que fluye en ti Despierta el amor Despierta el amor Y esa pasión que fluye en ti Desciende esa llama al compartir Despierta el amor Y esa pasión que fluye en ti Desciende esa llama al compartir Un nuevo comienzo llegará Un nuevo comienzo llegará Ay, 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 ay Un nuevo comienzo llegará Hoy salió el sol Un nuevo comienzo llegará ¡Gracias! Hemos finalizado esta aventura musical, esperamos que el mensaje de que Jesús nos ama mucho a los chicos llegue a su corazón. Felicidades a todos, feliz fiesta de Champañal. ¡Gracias!